Música 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. 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 No te olvides, no te olvides. 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 Todo aquello está de más Si solo en él pensar yo puedo Sin verte y sin olerte Sin tenerte entre mis dedos Igual estás aquí Señor Igual está en tus ojos Igual está tu voz Igual está también tu amor El mar y la lluvia La he de querer tan solo al ver Mi cuerpo empapado de Dios El viento en mi cara Lo he de sentir para decir Hermoso es también aquel Dios Sin verte y sin olerte Sin tenerte entre mis dedos Igual estás aquí Señor Igual están tus ojos Igual está tu voz Igual está también tu amor Sin verte y sin olerte Sin tenerte entre mis dedos Igual estás aquí Señor La gente que vive en el bar No le conoce No le conoce Le han visto cruzar por las calles Vivir las mañanas de un trabajador Nadie sabe quién es Ni de dónde salió La gente que vive en el barrio No le conoce El barrio lo ve diferente Cruzar sus calles Lo han visto cortar la madera Hacer una silla O un gesto de amor Lo han visto trabajar Alguien lo vio llorar La gente que vive en el barrio No le conoce Él es manso y humilde En su bondad Es un hombre de paz En sus ojos refleja su verdad Él es la libertad La gente que vive en el barrio No le conoce La gente que cruza las calles No le conoce Él sabe de días De ayuno De largas vigilias Pobreza y dolor Él sabe Y al enfermo sanar La gente se va indiferente Y no lo advierte Y no lo advierte Él es manso y humilde En su bondad Es un hombre de paz En sus ojos refleja En sus ojos refleja Su verdad Él es la libertad La gente que vive en el barrio No le conoce La gente que vive en el barrio Ya no le ha visto Pasar Salió una mañana Temprano Envuelto en su manto Camino al Jordán Y del barrio Se fue Y lejos Lejos Se marchó Algunos Dijeron Que ese hombre No es Un simple carpintero Es Hijo De Dios Él es manso y humilde En su bondad Es Un hombre de paz En sus ojos refleja Su verdad Él es la libertad La gente Que vive en el barrio Ya le conoce La gente Que vive en el barrio Ya le conoce La gente Que vive en el barrio Ya le conoce Es Jesús De Nazaret Salió de Dios Y nunca se perdió Es como un canto Entre el sin sabor Jamás faltó Aquel que lo conoció No hay nada más Ninguno más Como ese amor Muchos quisieron Cantar A ese amor Pero el maestro Es quien cantó mejor Y fue un monte Con esa Su canción Y el mundo entero Aún lo ha De escuchar El amor Es la canción Sin fin Que aquí La tierra entera Debe de cantar El amor No es vivir sin Dios El nombre de Dios El nombre de este amor Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús El amor El amor Es la canción Sin fin Que aquí La tierra entera Debe de cantar El amor No es vivir sin Dios El nombre de Jesús El nombre de este amor Es el nombre de Jesús El sol nació En el amor Y fe El hombre así nació También Jamás oiremos Que el amor Murió Allí está Aquí se vio Y trae paz Este amor nunca Se alegrará De la injusticia Y la vanidad No tiene envidias No tiene rencores No hay otro más Ninguno más Como ese amor El amor Nunca debe ser Todo lo sufrirá Todo lo creerá El amor Brasas de fuego Es más fuerte Que la muerte Porque se llama Porque se llama Jesús El amor Nunca debe ser Todo lo sufrirá Todo lo creerá El amor Brasas de fuego Es más fuerte Que la muerte Porque se llama Jesús Jesús Yo vine a alabar A Dios Yo vine a alabar A Dios Yo vine a alabar Su nombre Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios, entré en mi corazón un día especial, me dio su tierno amor, amor que es sin igual, ahora tengo yo la dicha eterna, gracias te doy Señor, demos gloria al Señor, demos gloria al Señor, demos gloria su nombre, demos gloria al Señor, demos gloria al Señor, demos gloria al Señor, demos gloria su nombre, demos gloria al Señor, entré en mi corazón un día especial, me dio la vida eterna, mucha felicidad, ahora tengo yo la paz que tanto buscaba, demos gracias al Señor, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios, demos gloria al Señor, demos gloria al Señor, demos gloria a su nombre, demos gloria Señor. beautor que quisiera en mi hora postrera, al oír mi celeste llamar, tener mi alma muy blanca y pura, Y entregársela a Cristo el Señor Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano Haz de mi vida tu parecer Al llegar a las bellas moradas Oh, qué dicha será para mí Encontrar muchas almas salvadas Que me diste Señor para ti Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano Haz de mi vida tu parecer Señor, ya no cuentes las horas Solo espérate un momento más Dame amor por las almas perdidas Para hablar de tu divino amor Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano Haz de mi vida tu parecer Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano Haz de mi vida A tu parecer El mercado está vacío El trabajo ya cesó El martillo del obrero Su bellicio ya paró Los que siembran la palabra Terminaron su labor Todo aquí está en suspenso es El retorno de Jesús Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Los vagones El tren sin guía Cruza calles y ciudad Los aviones sin pilotos Vuelan a la destrucción La ciudad Ya está desierta En silencio se quedó Hoy las últimas noticias Jesucristo ya volviendo Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Aleluya Él nos viene a buscar Multitudes Multitudes Veo subiendo Oigo un coro celestial Todo el cielo se está abriendo Y Cristo aparecerá Como estruendo Como estruendo De muchas aguas Todos oímos resonar Aleluya Sal cordero Ya nos vamos a lograr Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Todos los poetas han llorado Palabras Por tus manos Todos creen ver rosas Florecer De tus rotas manos Yo vi llorar Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor De las rotas manos Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor De las rotas manos Me ha contado una estrella Que fue hace muchos años Me hablo de cruz Y calvario Que te llamas Jesús Y que aún tienes rota Tus manos Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor Señor De las rotas manos Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor De las rotas manos Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor De las rotas manos Yo vi llorar A las aves Yo vi el cielo oscuro Me siento indigno de vivir Señor De las rotas manos Escucha joven amigo Escucha esta canción Y al recorrer Y al recorrer Por ella Tu verás Un gran amor Hubo un hombre Que un día Diera su vida Por ti Y hoy Te muestra Su cariño Invitándote a venir A él A él Invitándote a venir Desde tiempos muy lejanos Viene dando su calor Comprensión Comprensión para los hombres Que no tienen Que no tienen De su amor Hubo un hombre Que un día Diera su vida Por ti Y hoy Y hoy Te muestra Su cariño Invitándote a venir A él Invitándote a venir Él Él da meta A aquel que quiere Correr Buscando su verdad Encontrar Podrás Amigo Lo que más Has de desear Hubo un hombre Que un día Diera su vida Por ti Y hoy Te muestra Su cariño Invitándote a venir A él Invitándote a venir A él Invitándote a venir 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 Invitándote a venir